¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos el gusto, el placer de jugar de primera mano Watch Dogs Legion. Muchísimas gracias a Ubisoft por dejarnos probar este título antes de tiempo. Y pues bueno, ahorita nos encontramos en la ciudad de Londres, libremente. De hecho, por ahí pueden ver la banderita. Nos encontramos en Inglaterra. ¿Si es Londres esto? No sé, déjenme buscar el Big Ben. Pues ese puente se me hace conocido, ¿no? ¿No es el puente de Londres que se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Si no? ¿Si es ese, no? ¿No es el famoso puente de Londres que se está cayendo? ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Qué picks con estos va? ¿Qué le hacen a esa señora? No, no, no. ¿Te estás? Te estás pasando, ¿eh? ¡Te estás pasando! ¡Te estás pasando! ¡Oh! ¡Ve listo con la señorita! ¡No! 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 ¡Con la señorita no se pase! Perdóname, pero con ella no te vas a pasar, amigo. ¡No manches! ¡Era un mendigo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué te pasa? ¡Señor! ¡Qué te pasa! ¡Ah, no! ¡Si era malo! ¡Me hago invisible! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Algo está mal aquí! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo, me largo! ¡No quiero morir tan joven y hacker! Oigan, esto, si se dan cuenta... No sé si ya se percataron, yo creo que sí. Pero esto ya es años en el futuro, ¿eh? Esto ya es años y años en el futuro a comparación de el Watch Dogs 2. Hay hologramas, hay drones por todos lados repartiendo mercancías, llevan paquetería y todo. Y por lo que veo, creo que todos los vehículos son eléctricos. ¡Qué bonito! ¡Perdone, señor! Ya no me gustó este coche. Está dañado, pero ¿sabes cuál si me gusta? Este. Se ve compacto. Se ve de un color epsiliano. Se ve agradable. Además, se ve europeo. Qué mejor que utilizar un coche que se ve así estilo europeo. Ya saben, así con forma de zapatito. Con forma de zapatito. No está nada mal, ¿eh? Un auto con forma de zapatito. Bueno, voy a ir a otra misión. ¡Oh, oh! ¡Tienen como armaduras estos vatos! ¡No, ya me morí! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Chim... ¡Chim... ¡Chimguemwe! ¡Lungu! ¡Arrestado! ¡Uy! Y si te arrestan, ¿qué pasa? Si te arrestan, tienes que cambiar de personaje. ¡Worale! ¡Samanta! James Rana... James Rana... Maxwell... Tefaja... 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 O algo así. Oye, mira, qué locura. A ver, vamos a utilizar a esta chava. ¡Y tengo mascarita de marrano! ¡No manches! Mira, ni cuenta me había dado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Shit! Esta sí me vio, ¿eh? ¡Oh, no! Sí, están más rotas estas armas. Totalmente. ¡Hola! ¡Ah, caray! Esto no tiene conductor. Esta cosa no tiene conductor. Pero yo lo puedo conducir de todas formas. ¡No manches! ¿Te imaginas cuando existan de estos de a de veras? Va a ser como que el futuro de los Uber o algo así. Mira, imagínate tú que te subes a un Uber así como estos bien confiado de que, ok, no hay conductor, nadie me puede secuestrar. Ahora puedo pedir el destino que yo quiera porque nadie me puede secuestrar en este momento. Y de pronto hay alguien de DeathSec que te secuestra a través de una aplicación, ¿no? Te hackea tu Uber, hace que te lleven a un barranco o algo así. Y valiste, qué miedo, ¿no? A ver, probemos algo... Algo diferente. ¿Qué tienes tú? A ver, déjame ver. Tiene esto, mira. Tiene un dron. ¿Cómo veo? Ahí está. ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! A ver. ¿Y si me subo a él? ¡Oh, oh! ¡No manches! ¡Esto está muy loco! Tengo un dron gigante y además de que está gigante, me puedo subir ahí. ¿No? ¿Qué hice? Creo que desactivé mi dron. ¡Oh, oh! Se atoró en el árbol. ¡Oh, oh! Se atoró en el árbol. Mira, me los puedo balaciar desde aquí. ¡Oh! Una pistola de clavos. ¡No manches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde leí! ¡Dónde leí! Ok, sí, para eso sirven las llaves. ¡Oh, no manches! Con esto sí se puede hacer bonito esto, eh. Con esto sí puedo. Mira, mira, miren esto, miren esto. Miren esto. Tengo que hackear eso que está ahí dentro. ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Qué bonito! ¡Ah, ya me cacharon! ¡Ya me cacharon! ¡Ya me cacharon! ¡No! ¡Me están cachando! ¡No! 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 Ok, vámonos. ¡Vámonos, dron! ¡No, mi dron! ¡No, mi dron! Nadie me encuentra. ¡Nadie me encuentra! Estoy en mi dron. ¡No! ¡No! ¡Oh, sí le dieron! ¡No! Va, 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 va. Vale, vale. Esto solamente significa... ¡Córrele que te alcanzó! Creo que el dron ya explotó, eh. No manches. De haber sabido que este vato traía un dron de estos. Que me podía subir a él. Lo hubiera agarrado desde hace mucho, eh. Mira, este es un coche viejito de gasolina. Ahora sí agarré un coche viejito. Había dicho que todos los coches aquí ya eran eléctricos. Pero no, vean que este... Todavía le suena el motorcito. Oigan, oigan. Mira, uno de esos Ubers. Uno de esos... Ya la... ¡Santo cielo! Ya la desgració toda. ¡Oh! Un batimóvil. No manches. A ver. Batimóvil. Oh, qué buen. ¿Esto es común? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! ¿Qué pasa si atropello al droncito? ¡Opa! ¡Oh, shit! Ok. Ok. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué? ¿Se siguió de largo? ¿Le valió? ¡Le valió! ¡Ah, qué pasó? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Me voy. Me largo de aquí. ¡Vámonos! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Lárgate! ¡Que no te arresten a ti también! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡Oh, shit! Aquí me están balaseando, pero con todo, eh. Me están balaseando. Me está sonando una alarmita en mi coche. No sé por qué es esa alarmita, pero... Pero está sonando. ¡Oh, oh! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! Creo que sí me vio. Ahora me das tu coche para que se te quite. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay, co! ¿Qué es eso? ¡Me han ido a trailer! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué bonito coche! Creo que mi coche ya no funciona. Espera, 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 espera. Me lanzó un pulso electromagnético, pero no jalo, no jalo. Sigo, 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 sigo. Los triangulitos es mi nivel de búsqueda, ¿saben? Llevamos cuatro triangulitos. No sé. ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Ámanos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ándele! No sé quién lo destruyó, pero explotó ese pobre droncito. ¡Me largo, me largo de aquí! ¡No! ¡No! ¿Vieron eso? Ya me iban a matar. El menso le dio el PM a los policías. ¡Vamos a ver la intel y luego a todos juntos para un respirador. ¿Vale? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! Este coche está muy roto, ¿eh? ¡Pum! Pero, ¿qué clase de auto es este? Tenían que ser británicos y sus autos que disparan misiles. ¡No manches! Lo malo es que este auto es demasiado lento, ¿eh? Muy, muy lento. Aquí tengo que llegar. Justo a este lugar tengo que llegar. Está en la azotea del edificio. ¡Ay! Tengo que encontrar una manera de subir. ¿Alguna manera de subir? Ok. Espero que no sea complicado. Creo que no, creo que... Creo que esto podría ser pan comido, ¿eh? ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Uy! ¡Municiones! Espérate. Las municiones son importantes. Ahora sí, vámonos. ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele! Creo que está más fácil si le subes por aquí. A ver, venga. Venga. Desactiva eso. ¡Chet! Ok. Vámonos. ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! Híjole, ahora viene la parte difícil porque ahora tengo que llevarme a este brother... sano y salvo... afuera. Digo, estuvo difícil... Estuvo fácil entrar. Pero solo era yo, ¿sabes? Siempre que se trata de proteger a alguien es cuando todo vale caca. Como sea, yo voy a ver porque, según esto, dice que hay algo aquí. ¡Hola! ¡Adiós, droncito! Debe haber alguna forma de subir por aquí, justamente. Aquí está. Según esto hay algo aquí arriba. Bien, espero que me estés siguiendo. Porque si no, me voy a molestar mucho. ¿Eso? ¡Eso! ¡Buen chico! Venga para acá. Venga, de este lado. Brincale, parkúreale. ¡Bien todos! Ahora vente a la costa, a la costa, a la costa. Sígueme, pilón. Ahora, ahora lo atropellaré. Y pues bueno, amigos, esto es un poquito de lo que pudimos jugar en Watch Dogs Legion. Muchas gracias a Ubisoft por haberme invitado a jugar, a probar este juego. Si el video te gustó, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. Y si no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Y con eso podrás ver más videos como este. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!